Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Espero que sí, espero que estéis todos bien, espero que estéis teniendo una semana fantástica, una semana súper provechosa, porque estamos a miércoles y son las 10 de la noche. ¿Y eso qué significa? Pues que tenéis que conectaros ahora mismo todos aquí a La Aventura Española para compartir un poquito más de español conmigo, con Jaume, con vuestro profesor online, profesor amigo online ya, porque con algunos ya tenemos relación de unos cuantos días, ¿verdad? Yo sí, yo estoy teniendo una semana, la verdad es que buena, por un motivo especial. Si vivís en España, algunos de vosotros sabréis de qué os estoy hablando. Esta semana es muy especial en España porque hay dos días festivos. El martes fue fiesta y mañana jueves también es fiesta, es un día festivo, la gente no trabaja. Entonces, como os podéis imaginar, es la semana perfecta para empezar a comprar regalos de Navidad, para escapar, hacer una escapadita, que decimos en español, que significa hacer un viaje pequeño, cortito. De hecho, Madrid, que como sabéis es donde vivo, estos días festivos está completamente lleno de turistas, de personas, de visitantes. Ayer estuve por la Gran Vía y la Puerta del Sol y era imposible andar, de verdad, os lo juro. Hubo un momento en que estábamos quietos, parados y no podíamos pasar en la Puerta del Sol por la gran cantidad de personas que hay estos días en el centro de Madrid. Así que es una semana bastante especial, bastante diferente, con dos días festivos. Comienzan a llegar aquí, amigos, que nos saludan. Muchas gracias, Marinka. Dice que le gustan mucho mis clases. Pues muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Y la verdad es que comentarios como el tuyo son los que me animan, los que me motivan para seguir conectándome y compartiendo cosas con vosotros. Así que mil gracias, Marinka, y espero que disfrutes de esta clase como de las otras, ¿vale? Quería justamente hablar de esto, de los días festivos en España de esta semana. Exactamente ayer, el día 6 de diciembre. Vosotros y vosotras, amigos y amigas, ¿sabéis qué se celebra en España el 6 de diciembre? Venga, os doy un tiempo para contestar, ¿eh? A ver si sabéis un poco de España. Os voy a dar unas pistas, ¿vale? Tiene relación con la historia de España, la historia reciente, actual, ¿vale? Más o menos. 38 años, exactamente. Tiene relación con la política, también, con las leyes del país. Y tiene relación también con un momento histórico muy importante para España. ¿Qué tal con estas pistas? ¿Os ayuda a saber qué celebramos? Bueno, si no sabéis cuál es la celebración, no os preocupéis porque yo tengo la solución. Os lo voy a explicar. El 6 de diciembre celebramos el día de la Constitución Española. Sí, señores. Es el día en que se aprobó, se votó por referéndum la Constitución en España. Quiero saber, vosotros, todos los que estáis ahí, al otro lado de la pantalla, los que me estáis viendo y escuchando. Quiero saber si en vuestros países celebráis también un día de la Constitución o un día similar, un día de algún suceso político muy importante, ¿vale? Por ejemplo, un día de una batalla política muy importante, de unas elecciones políticas muy importantes, cualquier cosa, ¿vale? Que se celebre relacionado con la Constitución y la política en vuestros países. Os explicaba un poco la historia de la Constitución Española porque es muy interesante. La Constitución Española es joven, bastante joven. Tiene 38 años. Se aprobó por referéndum el 6 de diciembre de 1978. ¿Por qué es joven? Pues, como sabéis, antes de este año en España había una dictadura. Había el dictador Franco, que durante 40 años estuvo en el poder y sometió a España a una dictadura. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y en ese momento hubo un gran cambio político en España. Se terminó la dictadura y se celebraron las primeras elecciones democráticas, que fueron en el año 1977. En estas elecciones, bueno, eran unas elecciones normales como las conocemos ahora, pero en ese momento fueron muy especiales, claro. Había diferentes partidos políticos y finalmente, un año después de las elecciones, se escribió, se redactó una propuesta de Constitución. La primera Constitución Española después de la dictadura. Justamente esta Constitución fue votada por todos los españoles el 6 de diciembre de 1978, como os decía Charlene. Hola, buenas noches aquí en España. Son las 10 de la noche, entonces saludo con buenas noches. Esta Constitución tuvo un éxito brutal. La verdad es que los españoles tenían ganas de democracia, tenían ganas de decir adiós, Franco, adiós, dictadura, y recibir la democracia. Fue aprobada con un 88,5% de sí. Podéis comprobar que realmente la Constitución Española fue votada por muchísima gente y muchísima gente a favor y diciendo que sí. Ana María, muchas gracias a ti por conectarte. Claro que sí, me encanta poder compartir esta información contigo y con todos vosotros. Así pues, un 88,5% de los españoles dijeron sí a la Constitución. Y es la Constitución que actualmente todavía está vigente, que está en vigor, que es válida. Como sabéis, igual que en muchos de vuestros países, ¿qué es la Constitución? La Constitución es la norma básica, la norma fundamental, la más importante de todas. La ley, la norma en la que se recogen los derechos y libertades fundamentales de las personas. Derechos como derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la libertad de expresión y un montón más de garantías legales para nosotros, para los españoles y para los seres humanos en general. ¿Cómo se celebra en España? Es un día festivo, como os decía, no trabajamos y se celebra en el Congreso una jornada de puertas abiertas. Las personas, todos los que queramos, podemos ir a visitar el Congreso por dentro y ver cómo es el Congreso y donde celebran, pues, todas las reuniones, todos los diputados del gobierno de España. ¿Vale? Eso es, esa es la historia de nuestra Constitución y por qué ayer era un día festivo. Mañana también es festivo en España. Sí, tenemos un súper puente. Mañana la fiesta es de la Inmaculada Concepción. No tiene nada que ver con política y es, como os decía, un buen momento para preparar las Navidades y para empezar a pensar y comprar los regalos que queremos pedir a los Reyes Magos. Nada más. Muy contento de haber compartido un trocito pequeño de la historia de España con vosotros. Una historia que muchos españoles todavía recuerdan. Yo no, porque no había nacido todavía. Pero mis padres, por ejemplo, es una historia que me han explicado muchas veces. La emoción, la alegría que tuvieron al poder votar la Constitución española de 1978. Nada más. Os recuerdo que si queréis seguir comentando cosas aquí en la conexión podéis seguir explicando, pues, como os decía, cuál es el día de la Constitución en vuestro país, si lo celebráis, si no lo celebráis. Y también cualquier otra pregunta que queráis hacer sobre España, sobre el español o sobre mí, si queréis saber cosas también. ¿Por qué no? Todo es posible. Que nuestra página web aquí, ya sabéis que es www.laemadrid.com y allí podéis encontrar muchísima información como esta, como la historia de España y también información, claro, de nuestras clases, de nuestra escuela y de todo lo que podemos ofreceros a vosotros. Y que, como siempre, follow, seguir, ¿vale? Porque si no, no estaréis al día de nuestras notificaciones. Me voy. Mañana es festivo en España. Como os decía, me voy a celebrarlo, me voy a tomar algo por ahí en los bares con mis amigos y amigas. Nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí a las 10 de la noche en La Aventura Española. Muy buena semana y disfrutad. Un beso.